Seguidores del grupo estadounidense Foo Fighters se congregaron frente al hotel de Bogotá donde el baterista de la banda Taylor Hawkins falleció el viernes horas antes de dar un concierto en el festival Estéreo Picnic. Ramos de flores, velas y pancartas con mensajes en recuerdo de la estrella de las baquetas se acumulan a las puertas del hotel donde también los fanáticos de la banda de Seattle han colocado fotos del músico en este homenaje que se espera que se alargue todo el día. Las redes sociales también se inundaron de mensajes en homenaje al músico de 50 años oriundo de Four World. El sentimiento de pesar y la tristeza son los protagonistas de la jornada, de la mano de unos seguidores que continúan impactados por la noticia de la cual muchos de ellos se enteraron anoche cuando estaban en el Estéreo Picnic en las afueras de Bogotá esperando que la banda saliera al escenario. Foo Fighters Hawkins era una de las cabezas de cartel donde su presentación estaba prevista para cerrar el primer día del festival. Hawkins era una de las figuras más visibles de la banda junto con el ex nirvana Dave Groh. En los conciertos solía dejar la batería para cantar clásicos del rock como Under Pressure de Quinn y David Bowie o Rock and Roll de Led Zeppelin. La alcaldía de Bogotá indicó en un comunicado este sábado que Hawkins fue atendido por un dolor en el pecho en la habitación del hotel, aunque los equipos médicos no pudieron hacer nada por reanimarle y sin que por el momento se sepan las causas de su muerte. ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén.